¿Cómo estás, Tommy? Te voy a mandar juventud para la piel y juventud, mira mis manitas, y juventud para el cerebro. Y además un gran desinflamante que vamos a preparar esa bebida que está de moda en todo sitio y se llama leche dorada. Que la toman para diferentes cosas, pero nosotros le vamos a poner aquí ayudas para un cerebro lúcido, para que no nos duenan las articulaciones y para una piel bella. Así que acá está la encomienda. Manos a la obra. ¿Qué vamos a utilizar? Hoy día la cúrcuma o palillo, esa misma que utilizamos para el caucao, para el ají de gallina, está de moda en el mundo entero. No es peruana, pero hoy día en el mundo se consume la cúrcuma del Perú, porque es buenísima, igual que el quión o jengibre. La gente de la India es la que menos Alzheimer tiene y siempre está la cúrcuma o palillo de por medio. Vamos a hacer esta leche dorada ya, sin tanto rollo. ¿Cómo le hemos hecho? Secretos de la abuela. Para consumir cúrcuma o palillo y que nos haga bien, siempre, siempre tiene que ir con grasa extra virgen. Por cuestiones de sabor, voy a elegir el coco. El coco fresco lo rayé. Si lo hacen con coco seco, lo tienen que poner a remojar de un día para otro. Lo mejor, acá tenemos montones de cocos deliciosos, buenísimos. Se raya. Luego, el agua de coco. Esto es importante porque esa es la leche de coco, esa que están viendo aquí. Con coco rallado y con agua de coco. Esa es la verdadera leche de coco. Entonces, vamos a poner en nuestra cocinita... Uy, esto va a ser una delicia. Miren qué blanquito se ve, qué rico. Y el olor delicioso, purito coco. Esta es la leche dorada terminada. ¿Qué le vamos a agregar? Vamos a prender acá a la cocina porque va a hervir. Y le vamos a agregar lo siguiente. Miren, ¿ah? Bien, bien. Siempre la cúrcuma o palillo tiene que ir con un poquito de pimienta. Dicen que más o menos el 10%. Entonces, le vamos a agregar un poquitín de pimienta. Le vamos a agregar, para hacer un gran desinflamante, el guión y poder mover los músculos, los huesos, todo. También un poquito, porque si no el sabor cambia. Y acá viene la cúrcuma. Esta sí, una cucharadita, bien topadita ahí. Van viendo, si lo pueden probar más, más. Lo ideal sería una cucharada. Vamos a echarle otra cucharita. Queda una cucharadita. Ahí está. Necesito que mi piel esté bien, que mis articulaciones, mis huesos estén lubricados. Le voy a agregar aceite de coco de Santa Natura. Ahora, esto me asegura que cuando consume esta leche dorada sea súper potente. Yo soy bondadosa con el aceite de coco Santa Natura. Único, purito, buenazo, de verdad. Esta bebida, que nos va a ayudar a la piel, nos va a ayudar a un cerebro lúcido, también es buenísima para las articulaciones. Se va a hervir muy rápido. Ahora, si quieren, no la hacen hervir, solamente calentar. Pero yo le voy a agregar tres cosas más. La canela, porque la canela protege el páncreas. Unos dos trocitos de canela. ¿Qué más le voy a agregar? Le voy a agregar clavo de olor, porque el clavo de olor, además de darnos buen ánimo, hacer que el cerebro esté lúcido, va a ayudar contra el dolor. Tres, cuatro clavos de olor. Y le voy a agregar anís estrella, porque el anís estrella es digestivo y hace que nuestro estómago funcione bien. Lo mueven así, para que agarre sabor. Lo mueven bien. Y esto es una maravilla realmente para nuestro cerebro. Es una maravilla para rejuvenecer nuestro organismo. Es una maravilla para huesos, articulaciones y para la piel. Y para que estés alegre y contento todo el día. Entonces, a ver, si lo echamos de frente, no lo echamos acá. Lo echamos acá, espérense. Si se cae la canelita, la sacan después. Pues, miren, calentito, buenísimo. Miren, 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 miren. Esto es vida purita. Esto es salud. Ahora, no lo consuman tan caliente. Lo consumen fríecito. Acá ya está frío. Ahora, helado no. ¿Saben por qué? Porque como tiene el aceite de coco, miren qué rico. Acá tiene menos cúrcuma, acá tiene más cúrcuma palillo. Eso ya depende de ustedes. Entonces, voy a probarlo sin dulce. A ver cómo me va. Lo voy a soplar. Riquísimo. El coco le da un sabor diferente. ¡Ay! Esto está una delicia, mi querido Tommy. Podría ser sin dulce. Yo no necesito dulce. Pero si le tengo que agregar, escogería, ya saben, la miel de yacón de Santa Natura purita, la miel de abejas de la Amazonía peruana o algarrobina con colágeno. Le voy a agregar esta maravilla, miren, que es algarrobina con colágeno. Y esto me garantiza que la piel que mi cerebro... ...